¿Qué tal locos? Vamos con un tema que es súper repetitivo, que hablamos muchas veces y que además me habéis pedido bastantes veces que haga un vídeo al respecto. ¿Cuántos vatios consume nuestra domótica? ¿Cuánto vamos a pagar en la factura por todas esas cosas que vamos poniendo en casa? Y vamos a intentar también responder con números a una pregunta que muchas veces discutimos en el canal de Telegram. ¿Cuánto consume una Raspberry? ¿Cuánto consume un mini PC? ¿Qué diferencias hay? ¿Y cuánto nos va a suponer esto en dinero? He aprovechado para hacer este vídeo ahora que estoy migrando a mi instalación domótica. Yo hasta ahora tenía dos mini PCs bastante antiguos, pero la verdad es que he funcionado siempre muy bien. Y ya he pasado todo, porque es un poco spoiler con respecto al primer vídeo que hice sobre el Nook, ya he pasado todo a un nuevo Nook. Así que la pregunta es, vamos a ver cuánto consumían los equipos antiguos, vamos a ver qué potencia tenían los equipos antiguos y vamos a ver qué potencia tiene el Nook y cuánto consume. Esto nos va a permitir, siendo un cacharro que está 24-7 encendido, ver lo que nos va a costar a lo largo del año. Y ya que me ponía, he buscado abatos, también por supuesto para comparar con los dos modelos más utilizados de Raspberry y también todo lo que son los sensores o los tipos de sensores más utilizados. Que son relés, dimmers, que son cámaras de seguridad y son todas esas bombillas inteligentes que tenemos en stand-by cuando no están funcionando. Porque cuando están funcionando, consumirán lo que consuma cada bombilla. Lo difícil es saber si realmente cuando las tenemos encendidas, así como routers, por ejemplo en una Red Zigbee, si nos va a suponer mucho dinero a lo largo del año o no. Bueno, pues vamos a empezar con lo primero que es la parte del centro domótico. Y vamos a empezar hablando de los mini-PCs o Nooks. Y aquí lo primero que tenemos que intentar hacer es entender cómo vamos a medir estos consumos. Porque no es lo mismo un ordenador que está sin hacer nada, que un ordenador que tiene un consumo de CPU estándar porque ya tiene una serie de contenedores, tiene un trabajo. O un coordenador al que estamos estresando con las CPUs al 100%, que es cuando vamos a tener el máximo de consumo. Y por supuesto, estamos hablando de mini-ordenadores, de mini-PCs que tienen procesadores de bajo consumo. ¿Por qué digo esto? Hay gente que me pregunta si tiene sentido, por ejemplo, su ordenador en su sobremesa instalar la domótica. Me creo una máquina virtual, no apago el ordenador y lo dejo instalado ahí. Ordenadores hay de todos los tipos. Pero básicamente os voy a responder a esa pregunta de una forma muy sencilla. A nivel de consumo energético, no merece la pena para nada. De hecho, es completamente contraproducente. Es difícil que vayamos a encontrar un sobremesa que consuma menos de 100 vatios. Difícil, sobre todo como tenga una gráfica dedicada y demás, va a ser más. Pero va a superar los 100 vatios. Os dejo que hagáis vosotros mismos el cálculo. 100 vatios, 24-7 a lo largo del año. Yo creo que eso responde a la pregunta. Ahora vamos a lo que es un mini-PC o un NUC. Yo os voy a enseñar imágenes, lo primero, de los dos mini-PCs que he quitado. Que son mini-PCs que tienen procesadores de hace 11 años y 3 de segunda generación. Es decir, ya procesadores antiguos. Pero que tienen un consumo que ronda entre los 10 y los 14 vatios en consumo normal. Es decir, con una serie de contenedores encendidos, pero el procesador trabajando de una forma completamente normal, sin estar estresado. También os enseño lo que es cuando estresamos las CPUs. Nos vamos a unos 30, 30 y pico. Cambia bastante dependiendo de el mini-PC. Es curioso porque los dos tienen el mismo hardware, pero no se comportan igual. Uno está bastante más optimizado que el otro. En alta carga, en CPUs al 100%. Que ya os digo que no es lo normal. Ahora, vámonos al NUC. Y el NUC es algo que me ha sorprendido enormemente. Y tiene su explicación. Ya cuando hice el primer vídeo, os dije que este es un NUC de un décima generación. Es decir, tiene un procesador Intel de un décima generación. No es un i3, es un i5. Tiene más cores, es más potente. Y sin embargo, consume lo mismo o menos. Y si vemos las imágenes, vemos que en consumo ya con unos 50 contenedores encendidos. Entre ellos, Home Assistant, NOSREP, bases de vatos, Freegate. Se mantiene en torno a los 14 vatios. Y si estreso a las CPUs, sube sobre los 30, 30 y pico. Lo he llegado a ver, 40 como pico. Pero ya os digo que no es lo normal. Son pruebas de estrés de la CPU. Pero como os contaba en el primer vídeo, lo más curioso de estas CPUs es que se ve lo que Intel ha hecho a nivel de eficiencia energética. Porque es un procesador que cuando está en idle, es decir, cuando arrancamos un Ubuntu pero no tiene nada, tiene un consumo tan bajo que está por debajo de los 5 vatios. Y eso hace que directamente cuando os lo enseñé en el medidor marcaba cero. Porque cuando mide 3-4 vatios, el medidor no es capaz de medirlo, marca cero y algún pico. Lo cual me parece increíble. Aunque es verdad que en la práctica, si tenemos un NUCUM mini PC es para que esté haciendo cosas. Por lo tanto, esos 13, 14, 15 vatios son bastante más realistas que ese cero. Pero es que aún así, estamos diciendo que cada uno de los mini PCs que tenía antes, que eran i3 de segunda generación, bastante más lentos, consumían cada uno lo mismo que consume el nuevo NUCUM. Y eso me parece sorprendente a nivel de eficiencia energética. ¿Qué queréis que os diga? Yo me he quedado sorprendido. Pensé que el consumo iba a ser, o iba a estar en torno a los 30 y pico, 40 vatios en consumo normal. No os digo con las CPUs al 100% en estrés, sino en consumo normal. A mí me parece increíble que un NUC trabajando en torno a 50 contenedores Docker encendidos pueda consumir poco más que una bombilla LED RGB de Philips encendida. No sé cómo lo han hecho, pero me parece increíble. Así que ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos al ordenador. Porque he preparado un pequeño Excel sencillo para enseñaros lo que consume cada tipo de dispositivo y que así podamos hacer algunos cálculos. Vamos con ello y lo vemos. Bueno, pues he hecho una pequeña tabla para que podamos ver los consumos por una parte de lo que serían los centros domóticos más normales que podemos tener para almacenar nuestra domótica, para albergarla, y luego algunos dispositivos de los que solemos poner tener por casa. Así que vamos a empezar un poco con lo que os he contado. Los consumos, en el caso de los centros domóticos, los he agrupado un poco en lo que sería un ordenador que esté haciendo cosas. No estresado, sino en el día a día, lo que sería una media bastante correcta. Ya os he comentado que con las mediciones que hice, tanto con los mini PCs antiguos como con el NUC nuevo, pues puedo ver y puedo calcular que esto ronda los 14 vatios. En el caso de las Raspberries, os dejo enlazado una página, porque yo tengo tres, pero no tengo Raspberries 4, y por lo tanto no podía hacer las mediciones. Os dejo enlazado a una página, en la descripción, muy interesante sobre cálculos que han hecho con distintos tipos de Raspberries. Y aquí nos vamos a quedar con la 4 y la 3B. La 3B+, porque son las únicas con las que vamos a poder montar una domótica con cosas. Todo lo que sea inferior a esto no va a ser capaz de tirar con nada. Así que sacando las medias de consumo de esta y otras páginas que he visto también, y algunos cálculos que he hecho yo con mi propia Pi 3B, nos sale que un Ubuntu, en mi caso estoy haciendo las pruebas con el mismo sistema operativo y mismo tipo de ejecución, es decir, contenedores. Aunque no va a cambiar mucho si utilizáis GasOS, lo que sea. Bueno, podemos decir que una Raspi 3 está en un consumo de unos 4 vatios y una Raspi 4 en unos 5. Estos son medias, ¿vale? Recordad que son medias que podemos llegar a consumir un poquito más o un poquito menos, pero no va a variar nada. Y en el caso del NAS, lo mismo. Aparte de haber sacado unas métricas y demás, yo me he basado en ver lo que gasta mi Synology. Mi Synology es un Synology que ya tiene unos cuantos años también, que tiene 4 bahías y que tiene 4 viscos duros mecánicos, y que consume 40 vatios sin estar haciendo nada con él, es decir, con lo que ya tiene, con su DSM, con las cosillas que tiene. Pero que más o menos por lo que he visto en Internet, podemos quedarnos también con esa cifra de los 40 vatios, si está ejecutando Home Assistant y algunos contenedores. Con esto, nos sacamos los kilovatios hora que van a consumir. Lo que va a consumir al día, lo que va a consumir al mes, y el dinero, yo lo he calculado de una forma súper sencilla, con los precios de la luz actuales que están altísimos, contando con que tenemos una tarifa plana de 25 céntimos. Esto lo podéis variar según lo vuestro, pero yo lo he hecho a lo sencillo, porque en realidad me da igual que sean 20 o sean 30, la variación va a ser poca. Por supuesto, tampoco tengo en cuenta distintos tipos de tarifas, fotovoltaica... En realidad me da igual, es un cálculo muy aproximado, pero que nos permite ver órdenes de magnitud. Y luego lo mismo, he sacado los cálculos por año, de una forma súper sencilla. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que un mini PC, y esto es lo primero que me ha sorprendido, es que nos va a consumir unos 10 kilovatios hora al mes. Y eso son unos 2 euros, 2 euros y pico, dependiendo de lo que paguéis. Si vemos una Raspi, está entre los 70 el euro al mes. Es decir, la diferencia, desde mi punto de vista, es despreciable. Y sobre todo es despreciable, porque si vemos la capacidad de cálculo que tiene un mini PC versus una Raspberry, sinceramente estamos diciendo que es poco más del doble, poco más, 3 veces más, si queremos decirlo así, no llega, pero bueno, 3 veces en el cómputo del año, pero sinceramente, y más al precio al que están las Raspi ahora, yo no le veo sentido. ¿Cuándo le veía sentido a una Raspberry? Cuando son baratas, porque son muy baratas y por lo tanto, aunque rindan menos, consumen menos, pero bueno, para gente que está empezando, pues puede tener sentido. Pero al precio al que están ahora, yo, esa pregunta a responder de, bueno, pero es que si tengo una Raspi 4 y paso un mini PC, ¿me va a subir mucho la factura? Bueno, pues te va a subir un euro y medio al mes. Ahí vosotros tendréis que ver si os merece la pena uno. Ahora nos vamos al NAS. Y aquí es donde nos llevamos la primera sorpresa. Por eso siempre os digo que montar esto en un NAS no tiene sentido. Si ya lo tenéis, bueno, lo puedo entender, aunque no suelen ser muy potentes, pero lo puedo entender. Pero comprar un NAS para montar la domótica no tiene sentido, porque la diferencia económica al mes es muy alta. Porque un NAS, hagas lo que hagas, ya tiene discos. Normalmente son discos mecánicos que aparte de que se rompen más que un SSD o un EV2, consume más. Y además tiene varios discos, sobre todo si es un NAS, tiene más software por detrás, tiene más cosas y están menos optimizados. Y por lo tanto, pues ya veis que aquí hay una diferencia que a lo largo del año, bueno, no es que sea inmensa, pero ya es una diferencia a tener en cuenta. Una vez visto esto, nos vamos a hablar de dispositivos. Porque también es interesante. Dispositivos. Yo he cogido tres cosas que nos sirven básicamente como, digámoslo así, como ejemplo de lo que podemos tener en casa, que son cámaras de seguridad. Aquí puesto Sonoff Basic, pero entendamos esto como los relés, los típicos relés que tenemos, sea lo que sea, sea un Sonoff Mini, un Sonoff Mini, etc., Zigbee, un Basic, un POU, este tipo de cosas. Y los dimmers, que consumen un poquito más. Es realmente inapreciable, pero para que lo entendamos. Un Sonoff Basic consume entre 0,5 y 0,7 vatios, cuando está encendido o cuando está apagado el relé. Y un dimmer consume un pelín más de un vatio. Realmente, si miramos esto, no tiene ningún sentido. No debería preocuparnos para nada. Pero claro, el problema de esto no es lo que consume uno. Es que en casa no tenemos uno. En casa tenemos bastantes cosas. Yo aquí me echo un par de cálculos, uno más exagerado para casas grandes, en el que he dicho ¿qué ocurre si meto 100 Sonoff? Bueno, pues si meto 100 Sonoff, tengo 70 vatios 24,7 ya de por sí. Sin contar lo que esté alimentando, solo Sonoff. Y eso, pues básicamente me da un kilovatio y pico al día, unos 68, 52 al mes, lo cual son 13 euros. Y al año no es poco tampoco, porque es que son 624 kilovatios por año. Pero es que las cámaras, con 5 cámaras, nos vamos a una cifra que tampoco es enorme, pero ya son otros 4 euros y pico que tenemos que sumar. Así que ahora vamos a una instalación que pueda ser más normal. Vamos a contar con 20 relés, 5 dimmers. Más o menos podemos jugar con ello. Y con esto ya vemos que nos vamos a gastar algo menos de 4 euros al mes. Por lo tanto, si yo ahora digo bueno, pues tengo esta serie de dispositivos, tengo una cámara y tengo un NUC, ¿cuánto me gasto al mes? Pues al mes me gasto 7 euros y pico. Contemos con lo que os he dicho antes. Esto depende de lo que paguéis por la luz. Si lo queremos ver en kilovatios, vamos a sumarlo en kilovatios y así lo vemos de una forma más sencilla. unos 30 kilovatios hora al mes para tener un NUC, unos 25 dispositivos funcionando. Esto es lo que sería el, entre comillas, stand-by, ¿vale? Es lo que van a sumar los dispositivos y una cámara. O sea que vamos a estar rondando si tenemos más cosillas pues entre los 6 los 10 euros al mes. Y por último, también porque me lo habéis preguntado mucho, ¿qué consumen, por ejemplo, las bombillas Wi-Fi o Zigbee que tenemos en casa? Bueno, pues las bombillas Wi-Fi hay tantos modelos y marcas que es imposible de poder dar una cifra exacta pero consumen normalmente entre el vatio, vatio y medio cuando están con luz pero apagadas. Y en el otro extremo nos podemos ir a las Philips Hue Zigbee que son las más optimizadas que cuando están con luz con electricidad pero apagadas consumen entre 0.0 y 0.3 es decir siendo routers es completamente despreciable. Así que con estos datos ya sabéis lo que consume un centro domótico y yo creo que se ve de una forma bastante clara hacia dónde ir y ya podéis calcular bien lo que os va a costar todo esto en casa. vosotros me diréis porque además es que quiero que me lo digáis quiero que me dejéis comentarios y me digáis si os ha sorprendido si es más o menos de lo que pensabais y si hacéis el cálculo en vuestra casa cuánto estáis gastando al año. Yo sinceramente me he quedado sorprendido muy gratamente por el consumo del centro domótico pero por otra parte me he dado cuenta que cuando tienes una casa con mucha sensórica y muchos dispositivos conectados tienes un consumo perpetuo 24-7 que no es despreciable. Es verdad que gracias a esa sensórica podemos hacer muchísima optimización de la energía de los consumos de todas esas cosas. Tema para otro vídeo será ver si merece la pena que yo ya os digo que en mi caso sí pero a mí me ha sorprendido. Si el vídeo os ha gustado darle un like y si todavía no habéis visto el vídeo que publiqué con mis primeras aventuras con el nuevo Nook os lo dejo por ahí porque merece mucho la pena. Cuidaros. Chao.